¡Petro! 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 El fabuloso negocio con la coca en el Catatumbo. Nos decía ayer Demar Córdoba que una hectárea de coca puede producir entre 7 y 9 kilos de cocaína, de clorhidrato de cocaína. Finalmente, primero la pasta de coca y después la convierten en clorhidrato de cocaína con el tratamiento químico indispensable. 7 a 9 kilos. Pongamos los 7 kilos a 100 dólares el gramo. ¿Cuánto es eso? Es un negocio fantástico. ¿Puede algún cultivo superarlo o alcanzarlo? Esa es la pregunta que nos hacemos. Cuando se invita a la gente a la erradicación voluntaria del cultivo, se la invita a este pésimo negocio. A este pésimo negocio que consiste en abandonar el fabuloso negocio en el Catatumbo. ¿Por qué en el Catatumbo? Porque es la vecindad de Venezuela. Porque la droga lo primero que necesita es los caminos de salida. Bien al océano pacífico. Toda la droga que está en el departamento de Nariño, en las vecindades de Tumaco, donde todavía todos los días crecen los cultivos. Bien en las vecindades con el Perú, para seguir camino abajo por ese país. Bien en las vecindades con Brasil. O bien en las vecindades con Venezuela. Y por eso es el Catatumbo y las grandes siembras de coca en el Catatumbo. Siete kilos, siete kilos de clorhidrato de cocaína se pueden conseguir con una hectárea sembrada de coca. Por eso, es el cálculo que se hace de cuál es la producción anual de cocaína en Colombia sobre la base de 240.000 hectáreas. Que hoy pueden ser muchas más. Porque ya se anunció que los campamentos no serán bombardeados. Que la gente no será perseguida. Que pueden sembrar la coca y producir la cocaína. Y traficar la cocaína como bien les parezca. ¿Qué opinan ustedes? El fabuloso negocio de la coca en el Catatumbo. No olvides activar la campanita y suscribirte a mi canal Net Noticias para los mejores contenidos y noticias de América Latina y el mundo.